Ahora hablemos del pelo suelto, revisen bien su alcancía y también su bolsillo, se llama el dólar del pelo suelto y es una moneda que alcanzó un valor de más de 10 millones de dólares durante una subasta. Hoy te cuento cómo puedes saber si la tienes en casa, yo te explico. A ver, su diseño se destaca por tener la imagen de una persona con el pelo rizado y largo. Presenta un relieve alto sobre la oreja y en las plumas del águila solamente se acuñaron unas 1,800 monedas, así que hay que revisarlo muy bien. La razón de su valor es la siguiente, que fue el primer dólar creado cuando Estados Unidos se estaba recuperando de la guerra con Gran Bretaña y porque inicialmente solo fueron propiedad de congresistas, personas famosas del extranjero y ciudadanos importantes. Se calcula que actualmente hay menos de 150 monedas en cualquier lugar, así que por favor revisen muy bien.